El Departamento de Ingeniería en Maderas de la UBB logró Fondo de Equipamiento Tecnológico de CONICIT. La Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología adjudicó fondos al Departamento de Ingeniería en Maderas por un monto de 105.196.000 pesos para la adquisición de equipos de alta tecnología para los procesos de secado de madera. El proyecto fue presentado al segundo llamado concurso de CONICIT FondEquip por el equipo de investigadores de este departamento liderado por el doctor Rubén Ananías. El FondEquip financia particularmente a investigadores que tienen detrás de ellos equipos de trabajo, tales como investigadores asociados y también alumnos de pre y posgrado. Así que en ese sentido, y también la configuración en redes con académicos o investigadores de otras instituciones. En este caso nosotros ya hace tiempo que hemos venido trabajando con redes en Canadá, en Francia y ahora recientemente con un colega que se trasladó a Suecia. Así que en ese sentido tenemos un camino ya recorrido que nos permite acceder a este tipo de concurso. Uno de los aspectos clave es, por un lado, la formación de capital humano avanzado, como decía antes, y por otro, mejorar o aumentar lo que es la producción científica de los grupos de investigación, de los investigadores a través de paper, solicitudes de patentes y otros similares. Este es el primer proyecto de la Universidad del Bio Bio ganador de este Fondo de Equipamiento Tecnológico, al que este año postularon más de 200 proyectos. Se adjudicaron fondos a 47 de ellos, es decir, solo el 18%. Con estos fondos, Ingeniería en Madera de la UVB adquirirá un cercado flexible de maderas, equipamiento mediano con alta tecnología, compacto, automatizado, con tratamiento térmico para maderas. Permitirá reemplazar los equipos obsoletos y con una mayor adaptabilidad a los requerimientos de la investigación en ciencias de la madera, multiplicará la productividad de la investigación, perfeccionará la formación de recursos humanos avanzados e intensificará la transferencia de conocimientos de la UVB a la industria de la madera.